Música En cuanto a las ambulancias nuevas, la principal novedad y más llamativa es el color. El color es amarillo y es un color que cumple las recomendaciones de la Unión Europea de cara a la visibilidad de la ambulancia para aumentar la seguridad tanto de la tripulación sanitaria como del resto de vehículos que circulan por las calles para que vean bien, tanto de día como de noche, una ambulancia que está trabajando y no haya más accidentes. Música Esto incorpora una serie de novedades que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo un intercambiador automático de oxígeno, de modo que cuando una botella de oxígeno se está acabando, de forma automática lo detecta y abre la siguiente botella y por tanto no tenemos que estar pendiente de hacer este cambio de oxígeno durante la asistencia de un paciente, lo cual mejora lo que es la seguridad del paciente en nuestras asistencias. Música 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 Música